Quiero tu cuerpo ardiendo en mis bosques La música para mí es algo fundamental para el ser humano Soy libre de esa hora En los años 60 y 70 del pasado siglo alcanzó la cima de su carrera en Cuba Para mí lo importante es vivir El público cubano para mí, si no el mejor público del mundo es uno de los mejores Todavía hay mucha gente que se pregunta cuando me ven actividades Ay, pero estás viva, si estoy aquí, vivita y coleando Sin embargo, contratos en Europa y un largo tiempo al cuidado de su madre la mantuvieron alejada de los escenarios nacionales Si no fuera por el público y por el amor que me brindan en mis presentaciones hoy yo no estaría cantando Temperamento y pasión La canción que puede importarme la compuso Lourdes Torres para mí y por mí Sinceridad y carisma son atributos que la acompañan y que aún le permiten el triunfo Esa canción se basa en una historia de mi vida Soy libre de esa hora Olvidando que todavía es una estrella de la canción cubana Con mucha modestia concursó en el festival Pedro Junco junto a jóvenes figuras de Pinar del Río A mí me gusta participar en los concursos porque la adrenalina le sube uno al máximo Entre recuerdos, añoranzas y proyectos actuales arribó al escenario de Todo Música Un tiempo televisivo que se viste de largo al recibirla He descubierto que los estudios de actuación me han servido mucho para interpretar las canciones A los mayóricos y a los anciánicos Hay que creerlicos y respetarlicos Bienvenidas y bienvenidos a un encuentro especial con Marta de Santelices Marta de Santelices nació en la provincia de Camagüey desde donde partió rumbo a La Habana para convertirse en un artista de toda Cuba Que no se atrevan a influir en mi destino ni a marcarme los caminos que yo debo transitar Por sus excelentes condiciones musicales autores de la talla de Rafael Espín le han entregado sus obras Conectí un error Al decirte adiós Hoy me he dado cuenta Que sin ti perdida estoy Los impulsos me envolvieron Y de mis labios salieron Frases que jamás Pensé decirte a ti Te pido perdón Y de corazón Te ruego que vuelvas Si es que aún sientes amor Hoy te quiero hasta nada De ti estoy enamorada No lo pienses más Regresa junto a mí Te necesito Te necesito Solo que vuelvas Te pido Porque me quemaste frío No me dejes Que sin ti no sé vivir Te necesito Te necesito Que será de mi destino Si no te quedas conmigo Tu recuerdo Me atormentará sin ti Te necesito Te necesito Te necesito Solo que vuelvas Solo que vuelvas Te pido Porque me quemaste frío No me dejes Que sin ti no sé vivir Te necesito Te necesito Te necesito De mi destino Si no te quedas conmigo Si no te quedas conmigo Si no te quedas conmigo Tu recuerdo Te necesito Te necesito Y en la voz de Marta de Santelises Se convirtió en todo un éxito Para la carrera de ambos artistas Los eventos musicales siempre han motivado a Marta de Santelices. Es una emoción tan grande, son unos sentimientos tan fuertes, es una responsabilidad tan grande que uno siente, no solamente por el trabajo que uno desempeña, sino para defender la labor de los autores que se lo merecen. En Pinar del Río se alzó con el tercer lugar en la edición del Festival Pedro Junco 2013, donde quizás evocó sus grandes triunfos en el concurso Adolfo Guzmán. Yo he participado en muchos concursos, el primero de ellos, del cual tengo una de las impresiones más lindas de mi vida, de mi carrera, fue en el año 1978, cuando defendí la canción que obtuvo el segundo premio en el primer Guzmán dedicado al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. El Teatro Carlos Mar se vino abajo en aplausos. En Vuelta Abajo, también Marta revivió uno de sus trabajos más amados. La humanidad quiere la paz, tú bien lo sabes, amigo, resonará en el corazón esta sencilla canción. Los niños es el público más lindo que existe, es cariñoso, es espontáneo, además yo siempre tuve mucha, como se llama, mucha sangre para los niños, no solamente cuando cantaba, ellos me seguían incluso cuando estaba en mi vida diaria. Estar rodeada de ese mundo, además incluso hoy me hace sentir una niña, de verdad. Si sonríes, niño, tú verás la felicidad del mundo despertarse, muy feliz el cielo se abrirá y en sonrisas lo verás multiplicarse. Y hasta el grillo tocará, el violín que sonará, y las nubes bailarán en tu sonrisa. De un arroyo nacerá, río azul que correrá, y amistad verás nacer de tu sonrisa. De un arroyo nacerá, río azul que correrá, y amistad verás nacer de tu sonrisa. Por la alegre sonrisa del sol, dejará de llorar la más triste lluvia, y un adiós al bosque y su color. Le dirá el silencio que se irá deprisa, y hasta el grillo tocará, el violín que sonará, y las nubes bailarán en tu sonrisa. De un arroyo nacerá, río azul que correrá, y amistad verás nacer de tu sonrisa. De un arroyo nacerá, río azul que correrá, y amistad verás nacer de tu sonrisa. Tu sonrisa tierna brillará, al león, al elefante o a la hormiga, brillará y se repartirá. Por la tierra, cual faroles y bombillas, y hasta el grillo tocará, el violín que sonará, y las nubes bailarán en tu sonrisa. De un arroyo nacerá, río azul que correrá, y amistad verás nacer de tu sonrisa. De un arroyo nacerá, río azul que correrá, y amistad verás nacer de tu sonrisa. La cantante y actriz cubana que interpretó el personaje de Yoyita en el famoso espacio televisivo Tía Tata Cuentacuentos. Hacíamos ese trabajo sin cobrar un centavo con Enriqueta Almanza, Celia Torrientes, formidables las dos. Trabajó en Pinar del Río, en exclusiva para Todo Música, junto a la compañía Sueños de Ángeles. Soldado ven a defender el cielo azul de los niños, toda la luz del redondel que iluminó ese papel. Marta, ¿cómo recuerda el proceso de realización del espacio Tía Tata Cuentacuentos? Nosotros grabábamos las voces de los títeres, ¿no? Nosotros, Enriqueta, nos avisaba, yo iba a su casa, allí me tenía siempre preparado dos, tres temas, y me los enseñaba, me los montaba, y después, otro día, me convocaba al estudio 4, que era donde se ponía voz a los yoyos, y allí, bueno, pues grabábamos dos, tres temas. Si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho. Como los títeres eran tan simpáticos y cogieron tanta fuerza en el programa, hacíamos también en el estudio, los titiriteros manejaban a los muñequitos, y nosotros, pues, con el texto allí en vivo, hacíamos presentaciones, animaciones. ¿Qué le aportaron todos aquellos temas al cancionero infantil cubano? Mira, llenaron todo un espacio, todo un tiempo, y fueron cantadas por todos los niños en aquellos tiempos, y trascendieron, porque todavía hoy aquellos temas se escuchan. Que vivan por siempre la paz y el amor. La versatilidad de Marta asombra, y también su valentía, aunque ésta la traicionó hace algunos años, cuando no halló el valor suficiente para estrenar un tema que le compuso la gran Lourdes Torres. Que por culpa mía, ella vive sufriendo, y que no se conforma jamás a perderte. ¿Qué puede importarme? Es el título de una canción que compuso ella precisamente para mí. Eso fue debido a una historia que yo vivía en aquellos tiempos. Le conté la historia un día como hoy, y al día siguiente me llamó y me dijo, ven a mi casa, y ya tenía el texto, y además la melodía. Me lo grabó ella tocando con la guitarra, y de verdad que solamente después de 10 años fui capaz de cantar esa canción, porque yo no podía en aquellos tiempos, por la historia que yo estaba viviendo, interpretarla. Ella siempre decía, cuando la cantaba, este tema yo lo compuse para una amiga, y al cabo de 10 años yo pude revelar que esa amiga soy yo. Que puede importarle que seas casado a mis sentimientos, que no sabe nada, de leyes, papeles, y trabas sociales, que te han hecho esclavo de quien ya no amas. ¿Quién puede importarme que vayas con ella, si soy yo la huella de todos tus sueños, si sé que es conmigo, con quien tú deseas, estar para siempre, en vida y en muerte? ¿Qué puede importarme la gente que dice, que estoy usurpando un lugar que no es mío, que por culpa mía ella vive sufriendo, y que no se conforma jamás a perderte? ¿Qué puede importarme, si no se conforma, si acepta vivir, recibe en don y mostra, si la dignidad de mujer le es ajena, que puede importarme su queja o su pena, que puede importarme que sea tan sumisa, si aceptes la vida absurda y ficticia, con tal de tenerte por siempre a su lado, aunque ella no es nunca tenga tus caricias, ¿qué puede importarme lo que ella comente? Que soy una intrusa, que soy una princesa, lo que ella no sabe es que el amor no puede, tenerlo a la fuerza que no lo merece, ella es la que vive acá de la nada, ella es la que vive sin amor en la cama, ella es la que vive implorando mi papás, ella es la que vive una vida gastada, ella es la que insiste en ser desgraciada, que insiste en atarte aunque ya no la has, que insiste en ser presa, da su propia cárcel, y a mí te lo juro, que puede importarme. Aunque se declara cancionera y baladista, Marta de Santelices está preparada para abordar cualquier género de la música popular cubana e internacional. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. Me gusta mucho la balada, no sé, será por la emoción ya de los años vividos, ¿no? El tiempo no la vence, y lo mismo en un concurso que en los escenarios habaneros donde ahora trabaja, se muestra vital mediante un repertorio muy variado. A mí que me importa que me hagan la guerra, si en cada partícula de tierra yo he sufrido y he gozado, para mí lo importante es vivir, y orgullosa les puedo decir que hasta hoy lo he logrado. Aunque puede ser considerada toda una triunfadora, muchas son las añoranzas que tiene Marta de Santelices, una de ellas, volver a la televisión para trabajar con niñas y niños. La televisión para mí es lo máximo, además de que nací en la televisión, resurgí en la televisión, y además para mí la televisión era como llegar a mi casa. Chihuahua, Chihuahua, Andando por las calles triste y sin saber por qué Me encontré un perro chihuahua que cantaba hasta en inglés Me dijo, it's all about chihuahua, todo bien, all right Chihuahua yo lo sé, que si la cantas y bailas verás Que tu vida de pronto cambiará Yo te la cantaré en inglés y tú verás que buena es Chihuahua, chihuahua, here, chihuahua, there Everybody wants it, everything They're singing loud, I like to be so easy Chihuahua, what can make you move? Chihuahua, can you make the truth? Chihuahua, what can make you dance? Chihuahua, oh, chihuahua What can make you sing? Chihuahua, take me down to queen Chihuahua, what can make you jump? Chihuahua, oh, chihuahua Seguía caminando porque no quería creer Pero me llamó y me dijo, adónde vas? No, tú no te puedes ir y así cantando a tu chihuahua me dijo Ven, ven, calma, te has requitado lo sé Siente chihuahua, siente el perfume de las flores y canta Y ahora canta en español y así seguro que te llega el corazón Chihuahua, chihuahua aquí, chihuahua allá Todo el mundo ya la quiere cantar Canta tú, verás, serás feliz Chihuahua, ¿qué te hará mover? Chihuahua, ¿qué te hará sentir? Chihuahua, ¿qué te hará bailar? Chihuahua, oh, chihuahua ¿Qué te hará cantar? Chihuahua, ¿qué te hará trompar? Chihuahua, ¿qué te hará gozar? Chihuahua, oh, chihuahua Chihuahua, oh, chihuahua Chihuahua, chihuahua Chihuahua, oh, chihuahua ¿Qué te hará mover? Chihuahua, ¿qué te hará sentir? Chihuahua, ¿qué te hará bailar? Chihuahua, oh, chihuahua ¿Qué te hará cantar? Chihuahua, ¿qué te hará triunfar? Chihuahua, ¿qué te hará gozar? Chihuahua, oh, chihuahua Soy una mujer versátil porque me gustan muchos géneros Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Muchas amigas y amigos recuerdan a Marta de Santelices por sus grandes actuaciones a través de la televisión cubana en décadas pasadas Siento unas emociones tremendas cuando estoy defendiendo una canción Pinar del Río la recibió con inmenso cariño y le brindó sus aplausos en el concurso de música popular cubana Pedro Junco Y yo me siento muy complacida por eso La vocalista que tradujo e hizo famosa la canción de La Sonrisa Uno de los más importantes momentos de mi carrera La intérprete que versionó tantas obras en el diagrama soviético Mucha gente se queda asombrada, ay pero tú eras yoyita, ay pero tú hacías el yoyo De verdad lo recuerdo con mucho cariño La versátil creadora que puso voces a los títeres de Tía Tata Cuentacuentos vive apasionada por la escena Como decía el compositor, lo que me queda por vivir lo quiero vivir cantando Hoy nos ha probado que su timbre permanece sano y que su corazón siempre está dispuesto a hacer vibrar al público de Cuba Y quiero morir cantando No te asombres si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejate de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre me cambió la suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejate de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre me cambió la suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Que gano con decir que un hombre me cambió la suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Ay, mi sufrir Ay, mi sufrir Ay, mi sufrir Todo música es mi tierra Desde la sierra hasta el mar Todo música es mi monte Mi sabana y mi ciudad Todo música es mi tierra Todo música es Pinar